La millonaria fortuna que recaudó Keren Bursin gracias a Eda y Serkan, ¿será que es amor? El rey de la telenovela turca impacta con sus increíbles logros, desde su llegada a nuestro país, Eda y Serkan, ¿será que es amor? Se convirtió en un fenómeno. La serie que protagonizan Handersel y Keren Bursin se cuela día a día en el top 10 de lo más visto en Argentina y es el éxito de las tardes de Telefe. En nuestro país, la telenovela turca sigue la tónica de lo que fue en el mundo desde su estreno. Buen rating, gran recepción y una fiel audiencia. Actualmente, en Argentina Eda y Serkan, ¿será que es amor? También se puede ver en HBO Max y es la segunda serie más vista de la plataforma. El gran éxito de Eda y Serkan, ¿será que es amor? Ha hecho que el patrimonio económico de su elenco se eleve como el espuma y, en el caso de Keren Bursin, el galán logró cifras impresionantes. De acuerdo con lo que informa el portal especializado Network Idea, el galán de la comedia romántica cuenta con una fortuna actual de 4.6 millones de dólares. Quienes quieran hacerse con los servicios del artista tienen que tener en cuenta que su sueldo no es para cualquiera. Según el informe, Bursin cobra un aproximado de 4.000 de dólares por episodio, más un plus mensual de 2.000 de dólares. Sus ingresos anuales superarían el millón de dólares, además de los ingresos que recibe por las telenovelas que ha protagonizado, también amplía sus arcas por comerciales y las marcas que lo patrocinan en redes sociales y actos públicos. Luego de conocerse de su operación de espalda, que lo mantendrá alejado de la ficción por tiempo prolongado, el protagonista de Eda y Serkan, será que es amor. Reapareció en las redes sociales. En esta oportunidad, Keren Bursin ha demostrado cómo se encuentra a través del perfil de Gunford Gunaydin, su representante. El actor estuvo celebrando el cumpleaños de su agente y se lo puede ver en muy buen estado.